El ser humano experimentó desde los comienzos de la ciencia en crear al ser humano perfecto. Pero aún no se encontró el resultado. Desde siempre los experimentos con el mismo objetivo han fracasado con el mismo resultado. Pero que te digo si unos de esos experimentos han tenido su resultado. Pero en vez de crear un ser humano, crearon un monstruo que deámbula en todas partes en busca de presas. ¿Quieres conocer la historia de este experimento? Pues apaga la luz y ponte los auriculares. Y prepárate para conocer el proyecto Abigail. Todo este proyecto se originó en el año 1945, en la famosa base alejada de todo el mundo y con grandes misterios y rumores que están dentro. Sí. Nada más y nada menos que el Área 51. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Área 51 investigó todo lo que hacía el dictador mundialmente conocido por todos. Pero no diré su nombre por las dudas. Se dieron cuenta que la mayoría de victorias por parte de los nazis, era gracias a los experimentos biológicos creados por ya saben quién. Pero después de muchas guerras, el gobierno de Estados Unidos aprobó el uso de armas biológicas. Que si no sabes qué significa, básicamente es la exposición de toxinas u otros agentes patógenos que te pueden causar bastante daño a la salud. El involucrado con todo este proyecto, era el señor Albert Western quien decidió meterse con todo este experimento. Los primeros intentos con esto era con desahuciados, vagabundos y presos. Pero nada, fracasó todo. Entonces Albert se dio cuenta que la gente con quien se experimentó, no estaban bien de salud. Pero conocía a alguien que sí lo estaba. Y esa era su querida hija, Abigail Western. Una adolescente que estudiaba en la universidad para llegar algún día a ser igual a su padre. Por lo que le contó todo sobre su experimento y la sometió a todo la exposición de los químicos para crear al soldado perfecto, inmune a las balas. El experimento comenzó. Abigail fue sometida a todo tipo de cirugías, químicos y torturas. Pero los primeros síntomas de Abigail comenzaron después de unos días, que después de esto se perdió la esperanza de crear el soldado perfecto. La apariencia de ella cambió mucho, sus huesos habían crecido de manera descomunal, pero la piel se había estirado muchísimo también, de manera que se veía arrugada sobre sus alargados miembros. Los dientes también le estaban creciendo de manera gigantesca y cada vez su comportamiento era más animal y menos racional. Esto se pudo haber evitado ya que muchos de los científicos le pidieron a Albert que parara toda esta locura. Pero él se negó. Aunque no se note, Albert quería mucho a su hija, ya que sabía que si ella dejaba de ser expuesta a todo, iba a morir. Después de todo, Abigail fue encerrada, ya que cambió muchísimo, ya no era la chica que su padre conocía, era un completo monstruo. Se comunicaba con gruñidos, como si se tratara de un animal. Ella comía platos gigantes que le preparaba el cocinero del área. Por lo que era constante alimentarla. Un día Albert se dio cuenta de todo lo que hizo, por lo que de tanta depresión que tuvo, se quitó la vida. No sin antes dejar una nota que decía, cuiden a Abigail. Los guardias dejaron de alimentarla a Abigail, para que muera de hambre. Pero una noche, un grito muy fuerte se escuchó. Pero una alarma se prendió en el ambiente, ya que en la celda de Abigail, la puerta estaba abierta y había dos cadáveres de los soldados que la vigilaban. Hasta que la encontraron, pero era muy fuerte. Ninguna vaga le hacía daño. Por lo que acabó con la vida de esos soldados. Se dice que en el área 51. Abigail sigue ahí, gritando por todos lados. Pero también hay otra historia que dice que Abigail escapó del área y se ocultó en los bosques que están cerca del lugar. El proyecto Abigail sigue en búsqueda de encontrarla y capturarla. Pero hasta ahora no hay noticias de ella. Solamente rumores. ¿Conoces la historia? Ten cuidado por donde vayas, ya que si ves esta criatura, no tendrás escapatoria de ella. Nos vemos en un siguiente video. Adiós y cuídate de ella. Adiós y cuídate de ella.